Hermanos y hermanas, que nadie es que se quede sentado, vamos a glorificar a Dios Claro que si, como es algo Vamos a alabar al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a alabar al Señor, nosotros las hijas de Dios Alzar nuestras manos, la piedra se ha y decirle que sólo Él es fiel ¡Él es fiel! Alzar nuestras manos, la piedra se ha y decirle que sólo Él es fiel ¡Él es fiel! Vamos a alabar al Señor, nosotros las hijas de Dios Vamos a alabar al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a alabar al Señor, nosotros las hijas de Dios Abrir nuestra boca y cantar para Él, y decirle que sólo Él es fiel ¡Él es fiel! Abrir nuestra boca y cantar para Él, y decirle que sólo Él es fiel ¡Él es fiel! 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 Gracias.